Muy buenas atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí en Dope de Seijos, soy Dani y me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas Dani Y vamos con un nuevo vídeo de información, en este caso cuatro informaciones que consideramos bastante importantes que han salido entre el día de ayer y el de hoy, tienen que ver con Carlos Soler, con la nueva equipación que ya es oficial, con Pablo Sarabia y con Giovanni Lo Celso Sí, desde ayer han salido un montón de noticias, otras muchas que las reservamos para el vídeo de mañana que será un nuevo mercado de fichajes, pero bueno, creo que las más importantes son estas cuatro y vamos a comentarlas ahora mismo Sí, vamos a ello Empezamos por Carlos Soler y es que, bueno, han salido diversas informaciones nuevas, según Salva Gomis, periodista que está muy relacionado con el Valencia, dice que ya se han iniciado conversaciones entre el Atlético de Madrid y Carlos Soler Algo que, bueno, también se esperaba desde hace tiempo, ya que Soler tiene ganas también de fichar por el Atlético de Madrid, según se dice también desde Valencia y desde Madrid, pero es que además Atlético Play ha soltado hoy una información de que ya hay una oferta del Atlético de Madrid por Carlos Soler al Valencia Sí, una oferta que dice de ser de unos 16 millones de euros, oferta que ha sido rechazada por el Valencia y dicen que se espera llegar a un acuerdo por unos 20 millones, incluidos los bonus, fijos más bonus en torno a unos 20 millones, es lo que os hemos ido comentando en los últimos vídeos, siempre que hemos hablado de Carlos Soler, que nos ha sensaciones que se puede llegar a un acuerdo por unos 20 millones de euros Lo único que Rubén Uriah, otro periodista muy cercano, muy fiable, pero sobre todo cercano al Valencia y también al Atlético de Madrid, que en esta operación está entre ambos bandos, pues dice que no es así Ya, porque además es que según Rubén Uriah todavía no hay ninguna oferta, puede ser que la información sea anterior a la de Atlético Play, eso no lo sabemos, aunque puede haber un cruce de informaciones Lo que sí sabemos es que el Atlético de Madrid está intentando por activa y por pasiva fichar a Carlos Soler y de hecho, como dijimos ayer en el mercado de fichajes, son bastante optimistas e incluso esperan que se cierre en torno a los 20 millones, lo que el club, el Atlético de Madrid, consideraría una ganga Sí, lo único que Rubén, también hablaremos luego, dice que Carlos Soler no es una prioridad del Atlético de Madrid para firmar ahora, ha hecho hoy un artículo en el que habla que tiene que venderse Lo que os llevamos diciendo, que tiene que haber una venta por unos 30 o 40 millones de algún jugador importante para que tenga que vender, habla también del límite salarial Pero bueno, profundizaremos ese tema mañana en el mercado de fichajes y luego lo que hemos supuesto hoy de Rubén Uriah, que a lo mejor la información que está sacando puede ser que sean filtraciones interesadas por parte del club para el tema de fichajes Porque nos cuadra, nos puede cuadrar, porque una oferta de 15 millones ya hubo, que fue rechazada por el Valencia, ahora parece ser que se ha subido a 16 millones según cuentan los compañeros del Atlético Play Así que, lo de Rubén Uriah, no sé, nos extraña un poco y podemos creer que pueden ser hasta ciertas filtraciones por intereses Habrá que ver, bueno, en principio se puede dar este fichaje, es el que más parece que está intentando el Atlético de Madrid para el centro del campo Tenéis un vídeo analizando y reaccionando a Carlos Soler en el canal, dejaremos la tarjetita arriba para que lo veáis Y siguiendo con más información, ayer se presentaron las nuevas camisetas del año que viene Aquí vemos el vídeo, vamos a ir comentándolo por encima Y unas camisetas, lo hemos dicho un millón de veces, la primera es feísima, es horrible Y yo creo que el 90 y mucho por ciento de la afición no le gusta Con esas rayas torcidas, que de hecho en el vídeo ha tenido que salir y en las fotos ha tenido que salir cuña Agachado, sentado, para que no se noten tanto las rayas Sí, han tenido que poner a Mateus sentado Y claro, sentado, al estar la camiseta algo recogida, pues da la sensación que son líneas rectas Y que, pues esa sensación de curva te lo da por estar sentado Pero en las imágenes que aparecen de pie, pues se ve esas curvas, esos supuestos meandros que nos han querido vender Yo lo único que veo es una camiseta que no tiene nada de historia del Atlético de Madrid Que no tiene sentido alguno que nos pongan unas rayas que no sean verticales Y una camiseta que al menos en España, al menos las ventas que suelen estar destinadas para los aficionados del Atlético de Madrid Van a ser un rotundo fracaso, la gente se ha movilizado, ha salido el tema de la contracamiseta Que es así que va a triunfar Y el Atlético de Madrid ellos sabrán Y una cosa que vimos en Twitter y nos sorprendió ayer Que Aarón comentaba por Twitter que ciertos trabajadores del club en enero Cuando se les presentó la propuesta final de camiseta Estuvieron pensando en echarla para atrás Que era un diseño que iba a generar muchísima polémica Como así ha sido Y dijeron de tirarla para atrás Lo único que los máximos dirigentes del club junto con Nike Al final dijeron que estaba bien Dieron el visto bueno a la camiseta Y al final pues vamos a tener esta aberración de camiseta este próximo año Y también una captura que subía Sampaio de un tuit de Azote Blanco También nos hizo gracia porque decía Que según no lo hemos metido por si acaso había copyright en la música Pero el vídeo ha sido presentado con una armónica Y la armónica es lo que dice este hombre Que claro, que la armónica era lo que utilizaban los banqueros Y los vaqueros pues mataban a los indios Así que ni para eso han acertado Así que un completo desastre Porque una presentación aparte muy rara Que también Menotinto hacía su hipótesis De que podía estar relacionado con la serie True Detective Porque es muy parecido el montaje También lo de True Rebel Bueno, eso ya lo veremos Sí, el 16 saldrán a la venta El femenino mantendrá su patrocinador El Atlético Madrid masculino todavía no lo tiene confirmado Aunque como ya dijimos en un vídeo Será Whalefinn Así que veremos también cuando se oficializa ese patrocinador Muy criticado también por cierto el logo Porque parece una pegatina totalmente Supongo que eso cambiará en la edición que se venda a los aficionados Y también la segunda equipación Que aquí la vemos También presentada por Luzmila y por Vanini Y la equipación de portero Amarilla, casi chillona Y bueno, la segunda equipación que ya la habíamos visto en filtraciones A mí me gusta más que la primera Porque yo creo que es muy difícil que me guste algo menos que la primera Pero bueno, también ha sido algo criticada entre la afición Aunque bueno, mucho menos que esa primera equipación Sí, lo del escudo no hay problema Siempre es así Las que venden versión jugador en la tienda Sí que está bordado El escudo tiene Vamos, a veces no está bordado como tal Pero sí que está bien Bien hecho Lo único que las camisetas que utilizan los jugadores en el partido Es como una pegatina de la publicidad Para el tema de que no les roce el pecho Y que hay jugadores que se quejan mucho Y los que hayáis jugado a fútbol Sabéis de lo que estamos hablando Y luego pues la segunda equipación Pues así no queda tan fea No es ninguna maravilla Pero bueno, comparado con la primera equipación Pues cualquier cosa es bonito A mí me da la sensación que no es una camiseta de fútbol Me parece un polo De hecho se lo decía Dani Ahora con el polo que estoy grabando Es idéntico en verde Y es de baloncesto Y vamos, me parece un polo normal y corriente Lo único que va a ser como camiseta Pero comparada con la primera equipación Vamos a decir que viene Y luego la de portero Pues una camiseta de portero Como siempre un color llamativo Como suelen vestir los porteros Y vamos, de esa no hay nada que decir La tercera equipación saldrá más adelante Se ha filtrado esa camiseta Salmón Veremos a ver Pero también algo que ha gustado mucho A los aficionados Es que va a haber una equipación especial Como ya la hubo el año pasado Esa camiseta roja con el escudo En este caso va a ser basada En la primera equipación Por el 120 aniversario Con el escudo primero Primigenio del Atlético de Madrid Sí, esta camiseta saldrá en abril El 26 de abril de 1903 Se creó el Atlético de Madrid Y por este 120 aniversario Pues se va a sacar esta equipación conmemorativa No va a ser así Es decir, se va a basar en esta camiseta Pero será una camiseta de juego Seguramente con la que puedan jugar Los futbolistas sin ningún tipo de problema Y bueno, se inspiran en esta camiseta Una fotografía que ahora en la nueva intro aparece Quisimos que la primera imagen Fuese la primera foto que hay del Atlético de Madrid Y bueno, por este 120 aniversario Se va a sacar esta camiseta La cual va a ser un éxito en ventas Seguramente porque Esto sí que es esencia del Atlético de Madrid Esto sí que es algo de historia del Atlético de Madrid Y no los supuestos meandros Así que en abril saldrá Se agotará en horas Como hizo la cuarta equipación de este año Pero bueno, parece ser que le sigue sin interesar Antes de continuar Bueno, si os está gustando el vídeo Dejad un like Y si os gusta nuestro canal Suscribíos Dadle a la campanita Para que os lleguen las notificaciones Cada vez que subimos vídeo Y así estáis al tanto De toda la información relativa Al Atlético de Madrid Seguimos con más información En este caso sobre Pablo Sarabia Que yo creo que también es un viejo anhelo Del Atlético de Madrid Ya desde hace bastantes años Según Le Parisien En Francia El Atlético de Madrid Habría incluso iniciado contactos Con los agentes de Pablo Sarabia Y que estarían muy muy interesados En el Atlético de Madrid De fichar al Internacional Español No es nuevo lo de Sarabia Ya sonó mucho el año pasado El verano pasado Y este verano En esta actual edición Del mercado de fichajes Ya hemos hablado de Pablo Sarabia Pero aquí la novedad Es Le Parisien Un medio muy cercano Al conjunto francés Al Paris Saint Germain Pues habla de que el Atlético de Madrid Está muy interesado En contratar a Pablo Sarabia Serían unos 25 millones de euros Aún así Pablo Sarabia Tiene que volver a París Hablar con el club Y ya hay que decidir Si se queda en el Paris Saint Germain O busca un destino Que es lo más probable Y eso Que lo diga Le Parisien Pues ya Confirma todos los rumores Que ha habido En torno a Pablo Sarabia Y a nosotros Nos da la sensación Al igual que del nombre Que vamos a hablar ahora Que a lo mejor Hay algún perjudicado Y ese perjudicado Puede ser Para nosotros Según la sensación Que nos está dando Ángel Correa Porque si no No tiene ningún tipo de sentido Que estén sonando jugadores Que vienen a jugar En esa posición De segundo punta Una posición Que está más que cubierta Y si no sale un jugador O bueno Es que lo de Griezmann Está hecho Que se va a quedar un año más Y más Siendo la imagen De las camisetas De la próxima temporada Tiene que haber un perjudicado Y nosotros ya sabéis Que Angelito es intocable Pero No sé Nos da esa sensación Totalmente Y esa sensación Viene también Porque ha sonado Giovanni Lo Celso Bueno Ha sonado Ha sonado hace nada Minutos Y es que Mateo Moreto Ha puesto un tuit También Colabrando con Relevo Y es que Parece ser Que se le habría ofrecido Al Atlético de Madrid A Giovanni Lo Celso El centrocampista Del Villarreal Ahora mismo Que es propiedad Del Tottenham Y que buscaría Un traspaso De unos 30 millones de euros Información de Mateo Dice que Giovanni Lo Celso Ha sido ofrecido Al Atlético de Madrid Aquí es distinto En el otro caso El Atlético de Madrid Es quien se ha interesado En Sarabia Pero aquí es Lo Celso Más bien El representante De Lo Celso El que se ofrece Al Atlético de Madrid Y dice que no ha habido Respuesta aún Por parte del Atlético de Madrid Así que sigue Un poco Siendo una incógnita Un jugador Que sí que ha gustado Vamos Ha gustado desde siempre A la directiva Que ya ha sonado Más veces Y lo bueno De esta opción Que sería Opción De cesión Con una opción De compra En el futuro Que serían unos 30 millones Pero podría jugar Cedido un año Y luego ser Traspasado Como es el caso De Antoine Griezmann Seguramente Fuese una opción De compra Obligatoria O lo de Correa Lo de Morata Opción Que se acaba Mañana Así que mañana Lo comentaremos En el mercado De fichajes Pero lo de Lo Celso Pues no sé Otra vez Otro jugador Que viene a desempeñar En esa función De segundo punta Y si no hay salida De jugadores No tiene sentido Alguno Que estén sonando Estos futbolistas Opinión personal De Lo Celso Es un gran futbolista Pero un perfil Que ya tenemos cubierto Aún así Me gusta mucho Pero es Ya hay mucha gente Si es que Es lo que hablabas De Correa Lo hablábamos Antes de empezar A grabar Sonando Tantísimos jugadores Que son De un perfil Similar Es porque Alguien se va Y ese alguien Podría ser Correa Perfectamente Ya sabemos Que Correa Se quiere quedar Que bueno Se alejaron De esos rumores De que quería irse Se quiere quedar Y que el Atlético de Madrid En cuanto llegue Una oferta muy buena Por un jugador También lo ha dicho Rubén Uriá Que una gran oferta Por cualquier jugador Puede ser escuchada Y puede venderse A ese jugador Nos da bastante miedo Por Ángel Correa Porque yo creo Que es el perfil Que más se asemejaría A los que están sonando Si porque El otro nombre Sería Lemar Pero Lemar también Este año Si cambiamos Al 4-4-2 O al 3-5-2 Mismamente Jugando con 3 en el medio Con 4 Si quieres traer A Carlos Soler Sigue habiendo Muchísima gente En el centro del campo Y aunque jugase Un poco más retrasado Giovanni Lo Celso Hay mucha gente Luego la otra salida Por dinero Podría ser Carrasco Pero Lo Celso No va a jugar De carrilero Así que tiene que ser Un jugador de arriba Y es que no hay Muchos nombres Porque alguno Ya se sabe Que va a seguir Y el que queda Es Correa Pero bueno Ojalá no sea así Y yo no veo necesario Que venga ni Sarabia Ni Giovanni Lo Celso Pues con estas informaciones Terminamos este vídeo Informativo Del Atlético de Madrid Ha sido un placer Diego Igualmente Dani Nos vemos mañana En una nueva edición Del mercado de fichajes Ya en el episodio 10 Así que estaremos Comentándolo en directo Sobre las 5 de la tarde Y avisamos por Nuestro perfil de Twitter Y nada Dejad en comentarios Que os ha parecido el vídeo Y dejamos nosotros Nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Twitch Desde donde hacemos directos Dejad un like Suscribíos Y nos vemos en próximos vídeos Un saludo